Mientras se determina legalmente quién será el próximo residente de la Casa Blanca, hay una antesala importante para que el gobierno que asumirá la administración cuente con lo necesario como lo son los informes de inteligencia diarios. Ese es el informe que brinda la actualización de lo que está sucediendo en el exterior, dónde están los riesgos, posibles amenazas. Darrell West, vicepresidente de estudios de gobierno de Brookings Institution, explica que la experiencia en la Casa Blanca no es suficiente y que la información actualizada es clave, pues ofrece a quién será el próximo jefe de Estado datos que facilitan decisiones de impacto nacional, que pueden ir desde el nombramiento de un gabinete hasta el futuro de las relaciones con otros países. El nuevo presidente debe comenzar a obtener la información requerida para estar preparado en enero para asumir el cargo. Necesita disponer de personal para que haya una transición sin problemas en las diversas agencias federales. La Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, es una de las agencias federales clave en el proceso, la cual anunció que antes de iniciar las actividades habituales de transición, esperará a un ganador claro en base al proceso establecido en la Constitución. Es muy importante que GSA permita que la transición avance solo porque el nuevo presidente va a lidiar con la crisis en muchos frentes diferentes. COVID, el número de casos está aumentando allí. Hay problemas de política exterior. La economía no se encuentra en el mejor estado de salud. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.